Bueno, pero fue la noticia que ayer lo dimos a conocer aquí al poco tiempo que han ocurrido estos hechos a las 8.30 de la mañana del atentado que sufrió una persona que se encontraba herida atendida en el Hospital General de Salvatierra un sobreviviente de un ataque previo a un día antes pero que fue victimado junto con un policía que estaba custodiándolo ¿Por qué un policía custodiaba a una víctima de un atentado? ¿Y por qué nada más uno si se suponía cierta peligrosidad? Bueno, no sabemos, no hay explicaciones ¿Quién pidió la custodia? La pidió la Procuraduría de Justicia es obvio que el municipio por su propia cuenta no hubiera tomado esta decisión sin embargo, más tarde se conoció el video de las cámaras de seguridad del propio hospital donde se ve la frialdad, la forma rápida y precisa con la que operan estos sicarios que no se ven, bueno, pues que sean improvisados son asesinos profesionales los que están afectando la vida pública de Guanajuato en 30 segundos ingresan al hospital, disparan contra su víctima no se ve desde luego, esto es una cámara de un pasillo asustan, hacen entrar en pánico al personal del hospital que vivió momentos de riesgo y se retiran mi compañero Luis García, que ha estado muy pendiente de esta información cerca de Salvatierra y en la ciudad de Celaya está en la línea telefónica, pues para platicarnos más de qué ha venido pasando y qué reacciones hay al respecto Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando, si es como tú lo comentas prácticamente lo que comentabas del video, Armando fueron menos de 30 segundos lo que les llevó a cabo a los agresores perpetrar el doble crimen en el Hospital General de Salvatierra la mañana de ayer, Armando usted puede observar en el video donde hay unos empleados, una enfermera que corren entran los agresores, no sé si por ahí lo podemos poner está viéndose el video Luis, que es de la Cámara de Seguridad y que esto pues no pudo haber salido más que o de la Secretaría de Salud o de la Procuraduría de Justicia ¿no? Sí, sí, sí También es importante por qué se están filtrando este tipo de cosas ¿a quién le importa conocer estos detalles que serían importantes para la investigación? Y soltarlos así como hacían redes sociales porque de ahí lo tomamos, ¿no? Sí, así es, así es es lo que llama la atención por qué se están filtrando este tipo de videos cuando la Procuraduría pues no da más información sobre lo ocurrido de ese hecho y de repente pues se difunde este video de las cámaras de seguridad del hospital ¿Cómo te diste cuenta del video Luis? ¿A qué horas empezó a circular esto? Esto después de una, prácticamente una hora después de que tuve el enlace ahí con ustedes informando del hecho nos dimos cuenta que empezó a circular en redes sociales este video nos dimos a la tarea de bajarlo y pues de difundirlo también nosotros prácticamente fue una hora después del enlace horas después de ocurrido los hechos Y bueno, ¿qué reacción ha provocado esto Luis? ¿La Procuraduría tiene alguna postura? Bueno, digo hubo mucha gente que estuvo en riesgo, ¿no? Mientras esto ocurría Lo tanto como pacientes y familiares que estaban en el lugar No se aprecian los disparos porque es solo una persona la que entra al cuarto Ahí sale la enfermera estamos viendo el video de la habitación donde está pues este paciente Ella observa que entran estos estos sujetos uno se mete al cuarto muy rápidamente salen corriendo ahí como médicos o personas seguramente si escucháramos el audio se escucharán de donaciones y sale corriendo mientras dos sus compañeros lo resguardan, ¿no? Sí, dos uno entra hacia la sala de urgencias Ahí se está repitiendo En las puertas custodiando no pasan ni cuatro segundos cuando salen corriendo los tres arros prácticamente el video les llevó 24 segundos que es lo que dura Luis ¿Qué ha habido después de esto? Conocemos por redes sociales una reacción del presidente municipal de Salvatierra colocó una postura en Facebook pero no ha dado declaraciones a los medios ¿verdad? No, no, no hasta el momento no ha dado una declaración de manera ante los medios solamente esta postura que tú ya la viste ¿verdad? Sí, sí, sí Quiero darle lectura la tengo aquí en la mano en Facebook donde la puso José Erlindo Velásquez Fernández que en Facebook únicamente se firma José Velásquez Fernández dice que ante los momentos y acontecimientos tristes y lamentables que hemos vivido en el municipio no los menciona explícitamente pero es el ataque al hospital no es momento de apanicarnos dice el alcalde ni bajar la guardia Salvatierra es mucho más fuerte que los problemas que enfrenta es tiempo de fortalecernos y redoblar esfuerzos para protegernos yo como representante y responsable del municipio estoy haciendo las acciones que me corresponden en áreas de incrementar y fortalecer las estrategias de seguridad de acuerdo a los recursos humanos y de infraestructura con los que contamos en ningún momento he evadido mi responsabilidad dice el presidente municipal para darle cause a lo apremiante de la situación hemos entablado conversaciones con instancias federales y estatales para establecer un cambio de estrategia en materia de seguridad para nuestro municipio bueno no dice cuál cambio de estrategia debemos actuar juntos sociedad y gobierno para lograr alcanzar y garantizar el nivel de seguridad que nuestras familias necesitan estemos atentos en breve se abrirán convocatorias para que participemos todos en capacitaciones en el rubro de prevención del delito todos o se refiere a todos los ciudadanos no sabemos que vaya a planear o que esté haciendo el alcalde de Salvatierra pero en su mismo posicionamiento en Facebook le llueve los ciudadanos le tunden en serio publican una foto donde está en los toros en Moroleón me imagino que en estos días y dice bueno pues mientras usted se divierte nosotros padecemos la inseguridad ¿no? si así es le está lloviendo al presidente de este municipio siempre que nosotros desde el día de ayer es que tratamos de obtener alguna postura oficial del gobierno municipal a través de mensajes telefónicos pero no hemos tenido ninguna respuesta de hecho otros compañeros que si han acudido a Salvatierra la presidencia tampoco han tenido respuesta o sea se ha cerrado completamente hablar con los medios solamente su postura en Facebook pues bastante incomprometida ¿no? dice que va a ser y este cambio de estrategia ¿a qué se referirá Luis? ¿será el mando único? ¿estar allá pidiendo esquina y entregando al Estado como le han pedido otras veces y se ha negado el área de seguridad? Es lo que tratábamos de saber qué estrategia si va a aceptar el mando único ayer el propio gobernador Miguel Márquez que se recalcaba que Salvatierra también le urge el mando único no sé si esto le vaya a dar solución a los problemas que tiene la inseguridad pero así lo comentaba ayer el gobernador El gobernador que pues un poco se vio minimizando los hechos y diciendo que se trataba de un caso aislado pero eso creo que lo declara Inigapato lo vamos a ver en unos momentos más con Edith Domínguez y a raíz de esto Arnoldo le preguntábamos al secretario de seguridad ciudadana aquí de Celaya cómo diría esta situación dice que efectivamente este tipo de hechos y de ataques prenden los ojos rojos en todo el Estado dice que por lo pronto Celaya se va a coordinar ¿quién dice esto? Luis el secretario de seguridad ciudadana de aquí de Celaya con el asociente González González correcto se están los ojos rojos en todo el Estado y hay que estar alertas hay que estar alertas así lo dijo y pues ver cuando se pida la custodia la custodia de algún detenido por parte del Ministerio Público ya sea federal o del fuero común no lo que son los que piden las custodias oye ¿qué más acontecimientos después de estos tranquilos no ha habido otros de la misma magnitud en el resto de la zona Luis no nada más el día de por la tarde se registró otra ejecución esto en el municipio de Cortazar que son dos municipios que están prendiendo los ojos desde el inicio de año un hombre fue ejecutado en su propio domicilio llegaron los agresores le tocaron y le dispararon a quemarropa perdiendo la vida en el lugar esto en la colonia el ejemplo del municipio de Cortazar y es lo que se presentó hasta el momento correcto el día de hoy ya tranquilo Luis no hay reacciones del subprocurador y traer el aguado no 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 hemos tenido hasta el momento ninguna pista de los agresores del hospital que deben ser los mismos de los hechos del día anterior se presume se presume que fueron a rematarlo y que pueden ser los mismos pero no no hemos tenido alguna otra reacción respecto al hecho de Salvatierra correcto estamos en comunicación Luis cualquier cosa y bueno insistirle al alcalde yo creo que es importante conocer una postura y que responda también preguntas sobre este cambio de estrategia si si pero otro que guarda silencio Luis es Gerardo Sánchez quien había criticado la estrategia de seguridad de Miguel Márquez pero hoy que ocurren estos hechos en su tierra en su municipio del que fue alcalde donde tiene buena parte de su fuerza política que ahora lo catapulta a ser un aspirate de la gubernatura de Guanajuato no ha dicho tampoco nada nada ni a través de sus redes sociales que ya ves que también por ahí ha lanzado algunas críticas no tampoco hemos tenido reacción del senador muy bien para estar pendientes de ambas cosas gracias Luis gracias buenas tardes buenas tardes